A más de un kilómetro, los Kirchers se reúnen, y la ansiedad aumenta mientras tratan de terminar los detalles para la gran sorpresa de Jay. ¡Qué camino! ¡Oh, maldición! ¡Esto es hermoso, Alex! Gracias, señor. Está tan hermoso. No estuve tan emocionado en mucho tiempo. Estamos en la naturaleza, ayudándonos como a una familia en este lugar hermoso que papá colonizó. ¡Están llegando! ¡Hola! Es hermoso. Y pude decorar un altar pequeño, un arco hermoso, flores. Increíble. ¡Oh, y eso es hermoso! Lo es. Hola, hijo. Lindo lugar, papá. Yo presidí la boda original, y Atsli quería que esté y haga lo mismo que esa vez. Pondremos tu flor aquí. ¡Oh, qué bien quedó! Mira. ¡Estás manejando ese tractor! Todos están acá. Dejamos el trabajo de un lado. Es como un día libre. ¿Cómo estás? Y es una gran oportunidad para divertirnos, celebrar el amor y celebrar a Atsli y a Jay. ¡Alo! Este año está marcado por nuevos comienzos. Kelly y yo nos mudamos otra vez a la granja. Eve y Ivin tendrán otro bebé. Este es el bokeh de Jay. Es hermoso. Buen trabajo. Es un año muy favorable para renovar votos. Charlotte, ¿tienes las cortinas? ¿Puedo empezar a ponerlas acá? Claro. Hay que poner las cortinas y también los floreros. Tenemos que inflar la cama un poco más. Apresurarnos a terminar. Creo que Jane aparecerá en cualquier momento. Más les vale que usen el cuarto matrimonial o los patearé. Estoy nervioso por hacerle la ceremonia sorpresa. Hablé con la familia y ellos entendieron la idea de lo que quería y después empezaron a hacer sus cosas. Solo confiaba en que terminarían su trabajo en el tiempo indicado y que estarían en el lugar correcto. Que cuando la marea esté alta, todos estén listos esperándonos. Corro un gran riesgo aquí. Con suerte lo entendieron. ¿Por qué paras? Hace diez años. Hace diez años. Lo sé, pero allá, ¿por qué paras? Pensé en caminar. No quiero meter la moto. Ahí es lindo para caminar. Tengo algo para ti. ¿Abrigo de boda? Ok. Trajo el abrigo con el que me casé. Y cuando vi que lo sacó, pensé, rayos, se está poniendo sentimental. ¿Por qué te estás poniendo tan sentimental? Son diez años. Es romántico. Eso es algo bueno. Pero no me considero romántica. Aunque me gusta. Solo que me siento avergonzada si las cosas se ponen muy cariñosas. Es mucho pedir que cada diez años camine por donde me case. Lo sé. Sabes que me pongo rara cuando te pones cariñoso. Jane no es la mejor para las sorpresas. Es esa que prefiere saberlo antes. Y por esa razón ya casi nunca le hago sorpresas. ¿Me haces caminar entre los árboles? Solo compláceme. Hacia diez años caminamos por acá. No puede ser. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Y la mirada de Jane cuando entró por los árboles. ¡Wow! Hizo que todo haya valido la pena. ¡Llébrele, llébrele, hijo! ¡Llébrele, hijo! Es increíble. Estoy sorprendida e impresionada. Él nunca planea nada. Debo estar la primera vez. No esperaba nada de esto. Pero es hermoso. Jane, allá está el buque. ¿Qué? ¡Qué hermoso! Y estoy impactada porque reunió a todos en el medio de la nada y están acá. Es muy impresionante. ¿Qué es eso? ¡Ese es tu cuarto matrimonial! Es hermoso. Charlotte, me encanta el cuchillo y el arma de la canción. ¡Increíble! Bueno, hace diez años, un día como hoy, se casaron acá y han construido un hogar increíble. Y no puedo esperar a ver lo que les dé para el futuro. Diez años creo que solo son una gota en el vaso comparado con los años que tienen adelante. Creo que Atsli preparó unas palabras. Sí. En realidad no había ningún salmón en ese arroyo. Lo sé, te estaba perdiendo el respeto como pescador allá. ¿Qué hay en ese libro pequeño negro? Arranqué los números viejos, ahora solo tengo uno. Arranqué los números, ahora solo tengo uno.